Muy buenos días, el día de hoy vamos a estar confeccionando en el laboratorio número 2, el laboratorio del K-105, laboratorio número 2, caldos y salsas. El día de hoy vamos a estar confeccionando la salsa bechamel con un derivado de la misma, de salsa alfredo. Vamos a trabajar la salsa pomodoro, que es un derivado de la salsa de tomate. Vamos a trabajar también un caldo de pollo y vamos a confeccionar un pene pasta en salsa alfredo con pollo. Vamos a dar uso entonces a esa salsa alfredo en una pene pasta y sin más preámbulos, la mitad de una cebolla. La receta dice dos, pero yo uso uno. Se pincha la hojita con el clavito y la cebolla. Y esto se va a echar en la salsa. Esto lo que va a hacer es darle sabor, pero después no queremos eso en la salsa, ¿está bien? Eso es un onion piqué. Vamos a agregar la mantequilla. Lo primero que vamos a hacer es el rux. Vamos a esperar que derrita la mantequilla. Cuando la mantequilla esté derretida, entonces echamos la harina. Miren cómo se va derretiendo esa mantequilla. A ver que esté derretida, entonces vamos a incorporar la harina. Mezclamos y van a ver lo que es el rux. Es como una pasta. Se hace una pasta cuando se mezcla eso con esto. Vamos haciendo la salsa de chamán. ¿Ves de primario? Sí. Con el mezclador, con el batidor de mano. Así. Hasta que se ponga todo amarillento. Así como se está poniendo todo. Que no esté nada blanco. Mira cómo se está poniendo el rux ahí de Charlie. ¿Ves cómo se va cocinando? Sí. Mira cómo se va cocinando. La harina en medio, Charlie, menejala. Muy bien. Ya podemos incorporar entonces el líquido. Según ella va echando, usted va peleando. ¿Está bien? Sí. Ahí está. Menejalo hasta que no hayan pelotas de harina. Hasta que todo esté mezcladito. Vamos a añadir ahora. Vamos a un piquete. Voy a incorporar esto ahí. Eso le va a ir. Eso va a coger los sabores. Voy mediando. Sigue. Una cebolla. Mira. Media cebolla con un cladito de especias. Esto y una hoja de doble. Ahora se va a ir moviendo poquito a poco. Se deja que espese un poquito. Y entonces cuando espese, añadimos la pizquita de sal, la pizquita de enorme. Pero como lo que quiero hacer es llevarlos a hacer una salsa Alfredo, esto todavía no lo vamos a usar. Lo vamos a usar al final después que añadamos los quesos. Le vamos a echar el queso parmesano. Este, de vez en cuando me la bate porque no podemos dejar que se pegue la harina. O la harina, cuando tú la dejas reposar, ya la harina baja y se queda la leche arriba. Y se pega del fondo de la olla y se aúna. Y te cambia también el sabor. Ya había empezado a hervir. Pero qué pasa. Se supone que la llevemos, si queremos la salsa bechamel para servir con algún alimento. Usted la tiene que llevar a un espesor que se llama nape. Usted coge una cuchara y usted le hace así con el dedo. Si se queda esa línea y la de arriba no se mezcla con la de abajo, es la consistencia perfecta para una salsa. Ya esta está bien, pero todavía se está juntando un poquito, o sea, todavía le falta espesar un poquito. Pero qué pasa, yo quiero usar la bechamel como base para hacer una salsa alfredo para las pastas que nos vamos a comer ahorita. Entonces, no puede estar tan espesa porque el queso la va a espesar más. Ah, ¿verdad? Se va a poner muy... Tiene que estar así, líquida. Voy a añadir aquí el ajo. ¿Cuánto de queso? ¿Cuánto de queso? ¿Cuánto de queso abajo? Para esta cantidad yo utilizo 8 onzas. Este tiene 6 onzas. 6 onzas, uno completo. Vamos a añadir un poquito de enorme. Unas pizquitas, no mucho. Vamos a añadir pimienta blanca y la sal al final. ¿Por qué es blanca y no negra? Ok, la negra te va a cambiar el color de la salsa, le va a dar unos pigmentos negros. La blanca, no, ¿verdad? Se va a quedar del mismo color que tenemos ahora mismo. Entonces, si queremos que la salsa se vea blanca, blanca, pues tenemos que hacerlo de esta manera. ¿Por qué no le agregué queso al alfredo? Digo, ¿por qué no le agregué sal al alfredo todavía? Porque el queso que le echamos es bastante salado. Entonces, vamos a ver primero cómo va a salir de sal. Antes de echarle sal. Hasta ahora, simplemente lo que hice fue saborizarla con pimienta blanca y no negra, que no es moscada morida, ¿verdad? Si se fija, la tengo a fuego mediano bajo, ¿verdad? Para que no se vaya a dañar, ni se vaya a humar, ni pase nada con ella. Estamos derritiendo los quesos. Ya el queso no se ve. Cuando yo saco la varilla, ¿verdad? No se ve. No se queda pegado a un queso. O sea, que ya el queso derritió aquí adentro lo que le va a agregar el sal y sabor a la salsa alfredo. ¿Ves cómo pasamos de una salsa de chamel, que es una salsa madre, a una salsa derivada de la bechamel, que es la salsa alfredo? Si usted quisiera hacer una salsa de ajo o una salsa de setas, lo único que tiene que incorporar adicional es un poco de vino blanco, porque la salsa es blanca, ¿verdad? Vamos a poner vino blanco, un poquito de vino blanco. Y en el caso del ajo, pues un poquito más de ajo. Eso sirve para tostones, para mofongos, para mariscos. Sí, eso es lo que le echan. Una crema de ajo. Y si quieres hacer una crema de setas, ¿verdad? Lo que hace es que pican las setas, pican las setas y en vez del queso, vas a echar el vino también y vas a echar entonces las setas en este momento. Vamos a echar aquí dos poquitas de sal. Se supone que la colemos, pero a mí, para uso personal, me gusta que tenga el queso ahí o que tenga el queso ahí. O que tenga la cebolla o que tenga lo que sea que tú la hayas echado. Se supone que se puede. Pero para que quede salsa, ¿verdad? Si tú la vas a vender a un cliente, pues si el cliente no le gusta la cebolla. Aunque tiene el sabor de la cebolla, pero hay gente que son, ¿verdad? Changuitos y si ven la cebolla, dicen, yo eso no me gusta. Pero la salsa ya tiene el sabor. Exacto, ¿por qué no me gusta? ¿Qué es que quiere decir? Pues entonces, ¿qué pasa? Eso es, debemos colarla para que todo lo que tenga dentro para darle sabor, quede en el colador. Y la salsa quede líquida a líquida como la que usted compraba en el bote. ¿Está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, la salsa.